Bueno, pues hola a todos, soy ThinGamerPro y hoy estoy con B-Boy y con dos subs, que son Wigeta y Lord Anthony, que estás... Son Stips. Sí, y nosotros Alex. Madre mía, vamos a ver la máquina troll que has creado, va. Vale, esto es una máquina troll, nos troleará. El último que quede en pie gana. Bueno, pues vamos. Tuturutú. Vale, vale. Arriba, 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 arriba. Ay, ay, ay. Que no... Ah, pues sí. Lo he dicho de broma. Este se las lleva todas. Le ha reventado la cabeza. En verdad no sé si es el que se lo ha llevado antes o ha sido... Se ha caído uno. Como que son todos iguales. Hola. ¿Y dónde viene ese? Solo hemos quedado tú y yo, eh. Vamos a un lado. Claro, los profesionales. Aquí el que queda último gana. Bueno, quiero pasar la ronda 10 yo en este minigogo. Oh, no, no, no. Peces no, peces no, peces no. Uuuu. Uuuu. No, 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 no. Toma ya, me lo he pasado. Absolutísimo, eh. Los odio. Uuuu. Bim. Bim. No. Bim, bim, bim. ¿Te ha dado? Sí, sí, has ganado. ¿Quién ha ganado? Tú, tú. ¿Quién ha ganado? ¿Tú? Ya, ya, era con ironía. Vamos a cambiar de mapa. Mira, te voy a seleccionar uno que está chulo. El de pociones. ¿Vale? Ese es mi favorito. Este es el que más mola. Eh. ¿Has hecho tú? No. 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 Uy, gracias. Me ha dado uno. Me ha dado uno, me ha dado uno, eh. Yo estoy muerto. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Que ahora lo ganas todas tú o qué? Sí. A ver. Vale, voy para allá. Voy a seleccionar el mapa de Creeper, ¿vale? Que este me llama la atención. Aquí no podéis morir. No sois noobs. El mapa de Creeper es la bomba. Lo pillas. Lo pillas. Fuera de aquí. Ostras. Mira, vea, vea. Es que ya se ve como la gente va a morir. Ostras, que muerdo yo. ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Qué bueno! ¡Arriba! No. ¡Uy, uy, uy! ¿Ves? Aquí la gente no muere tanto porque es más fácil. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué uno me viene justo a la cara! ¡Wow! ¡Me ha rozado a mí uno! ¡Oh! ¡Guau! ¡Me han dado medio! ¿Medio? Yo llevo todos. Cuidado. ¡Le pismas! ¡Uy! ¡El rayo! ¡El rayo! ¡El rayo! ¡Padre mía! ¿Quién ha ganado? ¿Alguien ha sobrevivido? No, nadie. Nadie ha sobrevivido. ¿Puedo cambiar el mapa de nuevo? Lo que tú quieras. Prepárate ahora. ¡Oh! Esto... Tres por tres es igual a nueve. ¡Oh! ¡Vale! Venga, si quieres luego le damos otra en este mapa. ¡Eso sí que ha sido triste! Quiero veros. Quiero grabaros. Acaba de morir uno, ¿eh? Uy, el de los... El de los guardianes en tres por tres es súper difícil, ¿eh? Yo lo veo imposible. Como no se ha caído el mapa... En el... Mira quién ha ganado. ¿Quién? Ese. El nuevo. ¡Stop! ¿Quieres hacer... Otra en tres por tres? Sí, 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 sí. Dale. ¿Le doy? ¿Yo? ¡Va! Vale. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ay, Dios! ¡Ese! No, 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 es imposible, es imposible. ¡Uy! Pues mira, no, no está mal, medio, medio corazón, me siento mal, tengo medio corazón. ¡Uy! No, pero ¿cómo te dan los lepismas ahí? Ahí va. No, no, por favor, no quiero volar. ¡Uy, uy, uy! Lo tienes justo detrás. Ah, ya está, ya está, ya está. ¡No! ¡Oh! Ha sobrevivido, ha sobrevivido. Dios, 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 Dios. Mira, me tengo que tirar donde los lepismas, macho. ¡Ah, no! ¡G, G, G! ¿Y ese? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Creo que he de volar. ¡Fuera, bichos! ¡Morir ya, macho! ¿O qué, qué, qué pierdo? ¿Otra vez? ¡Corre! ¡Me da tiempo! Espera, pero si ya has ganado, si ya has ganado. Soy buenísimo, es que soy buenísimo. Otro, voy a cambiar el mapa. Hay uno que es peligroso, pero ese va a ser para el final. Voy a elegir el de Portal. Tío, yo no me lo puedo creer, en plan... En el tuyo yo siempre gano y en el mío tú siempre ganas. ¡No le des, no le des, no le des! Vale, ahora ya le puedes dar. Es que uno se había disfrutado. Vale, que lo hemos hecho aposta, pero no, de verdad que no, ¿eh? Es en serio, esto es todo real. La vida real es así. Voy a ponerme súper en serio ahora. Venga, va. Uno ya se ha caído. ¿Ya se ha caído uno? El Joel es muy noob. Sorry. ¿En serio, tío? ¿Pero cómo lo llamas noob? ¿Cómo te atreves? Es un profesional. Ah, perdón. ¡Uy! ¡Bichos! Cuidado, detrás, detrás. Yo delante, mira. Va, va, va. Lo malo de ponerte delante es que si sale uno... Hemos quedado tú y yo. Sí, pero puedes saltar. Piénsalo, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Me ha quitado un corazón! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Uno estaba a punto de matarme. ¡Uy, uy, uy! ¡Bicho, bicho, 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 bicho! ¿Cómo vas? Dos razones. Yo tres. Somos muy buenos. ¡Uh! Mira esto. ¡Mírame! ¡Graba, graba! ¡Mira! ¡Sí, mirad! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Cuidado! Lo estoy pasando muy mal. ¡Has sobrevivido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uy! ¡No! ¡Uh! ¡No sé cómo sobrevivió! ¡De milagro! ¡Ya te lo digo yo! Ronda 11. Creo que no hemos llegado ni en... En mi vídeo no hemos llegado tan lejos, ¿eh? ¡Hala, ya está! ¡Ha ganado! ¡He ganado! ¡Me ha venido un caso en la gana! ¡Sí, que es buenísimo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Vale! ¿Otra? Voy a irme a otro mapa, ¿vale? A ver. Vale. Ahora hay que esperar a que se acabe la ronda. Vale, mira. ¿Te gusta este mapa? ¡Chan, chan! ¡Hay hielo! ¡Uy! Dicen que no, pero bueno. Sí, a mí sí me gusta. Venga, dale. Aquí es peligroso sobre todos los... Los pececitos. ¡Uy! No veo. Es que no... ¡Oh! ¡No, no! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Me he llevado una, eh! ¡Yo he llevado una! ¡Ha muerto! Yo he recibido daño colateral. ¡No, no, no, no! ¡Demonios! ¡Hola! ¡Uy, sobrevivió! ¡Ha ganado, ha ganado! ¡Me dio corazón! ¡Estoy muerto! ¡Ha ganado! Te he grabado porque nadie se lo creía. ¡Vamos a otra! A ver. ¡Hm! ¿Cómo ves? ¡Este! ¡Este sí que es...! Lo veo fatal, pero bueno. Deborleje. Mira, ya ha muerto. ¡Ah, no! ¡Buah, este sí que es complicado! ¡Este es el más difícil de todos! ¡Sin duda! ¡Creepers encima! Nada, imposible. Yo he muerto ya, eh. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué sigo vivo? ¿Qué sigo vivo? No puede ser. No puede ser. ¡Ah! Quedo solo yo. Pues le puedes dar... ¡Ha ganado, pero te quiero grabar! O sea, es que no me lo creo. ¡Uy! Esto es un mapa súper mega difícil este. ¡Uy, uy, uy! ¡Argeles! Madre mía, te ha pasado uno, te ha peinado la cara. ¡Lo he notado, lo he notado! ¡Oh, qué profesionalidad! Ronda 6 en el mapa de Nether, eh. ¡Jugger! ¡Que sea la 8! ¡No! Eso era imposible. Eso era total... ¡Ah, no! Se podía saltar. Era posible, era posible. ¡Madre mía! ¡Wow! Dale a otro, dale a otro mapa. ¿Te gustaría este? No. ¿Y qué tal este? Este sí. ¡Sí! Vale, esto es medio fácil, medio difícil. No, hombre, es fácil, es fácil. ¡Eh! No veo con los Steep. ¡Ahí va! ¡Hola, hola, hola! ¡Hala! De la que me he salvado. Ya he pillado. Yo ya he pillado. ¡Uy, uy, uy! Están lejos. Están peleando con el Steep. ¡Mira, mira lo que ha pasado! ¡Ha entrado, ha entrado! ¡Sí, sí, 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 sí! Y espérate, que aún no le han dado. ¡Le han... ¡Buah! Se van a acumular, ¿eh? No, ha ganado... Ha ganado... Ah, pero ha ganado... No, ha ganado el Lord Anthony. ¿Sí? Sí, sí. Se ve quién ha muerto antes. Una en el Nether para despedir. No. Por favor, en el Nether no. Sí, sí. ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! Sí, sí, sí. Es que ha durado mucho ahí. ¡Uy! Tío, no puedo empezar y morir. O sea... Es que si te mueves cuando le doy a empezar... Ángeles. ...te vas hacia... ...hacia el fuego. ¡Uy, uy! ¡Hala! ¡No! 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 ¿Has sobrevivido a eso? No, yo no. Mira, han quedado los subs. Vale, voy a irme a la... Ah, no. Digo, voy a irme a la zona de mapa para ver desde ahí, pero no. No se puede. ¡Tun, tun! ¡Tun, tun, tun! No me lo puedo creer que hayan sobrevivido los steve. ¡Uy, uy! Ese está muerto. Ese está muertísimo. Se ol... Se olía a leguas. Madre mía. Ahora me toca elegir a mí. La leche. Me toca elegir a mí. No le des al botón. No, no, no. A ver. Poción, creeper y hielo, nether 3x3. Brújula por... Portal. Al portal. Y además lo pondré de noche. Media noche, por si fuera poco. Y... Y voy a hacer que sea luna nueva. Ahora verás. Espera, estoy cambiando la luna. Ahora. Esa luna. ¡Oh! Play. Run. ¡Fu! Mira, se calienta. Se hirviendo. Lepismas. Lepismas. ¿Cómo se llaman? Lepismas, sí. Está en inglés, ¿no? Silverfish. No, se llaman Killerfish. Ah. Asesino Lepismas. Básicamente, un juego de palabras. ¡Vamos! ¡Hala! Me encanta cuando mueren por el empuje. Meteoritos. Meteoritos. ¡Bum! ¡Bum! Mira este. ¡Uy! 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 ¡Ay, la virgen! ¡Ay, la virgen! ¡Oh! Ya podéis saltar. ¡No! ¡Madre mía! De milagro, ¿eh? De milagro. Pero había otro. Ya, ya, ya. No me había dado cuenta. Digo, solo hay ese y tal. Y él como un loco. ¡Hola, Steve! Eh, quedamos cuatro y es la ronda ocho. Esto... No está nada mal. Hemos mejorado notablemente, ¿eh? ¿Qué va a pasar ahora, Junkers? Lo sabía. Y encima es de noche y no te creas que se vio muy bien, ¿eh? Que no muera nadie. Hay que durar. Yo sí, yo sí. Le doy al zoom. ¡Uy! Pero si me tapan con el neintag. ¡Buah! ¡Uy! Ahora va a pasar algo raro esto. ¡Oh! ¡Bien, Jack! ¡Mátalo o algo! No, se puede, no se puede, no se puede. ¡Ah! ¡Dios! ¡Eh, eh, eh! Venga, matad a... Matad a Viboy. ¡Déjame vivir! No, no, no. Eso no vale, tío. Eso, eso, eso es injusto, ¿eh? ¡No! 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 Ronda once. Hasta guay. Has ganado. Hasta bien. Has ganado. He ganado, cha-cha-cha. He ganado, cha-cha-cha. La, la, la. Perfecto. La, la, la. Pues nada, despedimos aquí esto. ¿No? Sí. Ha estado guay. Abajo tenéis el mapa. Darle manitas arriba al vídeo. Y se... Ah, te vas a despedir tú. Venga. No, ya tenía la despedida de antes, pero bueno. Ah, vale, venga, vale. Pues nos vemos en más vídeos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!